La cultura puede ser una salvación estos días y con el hashtag Quédate en Casa podéis encontrar en la web municipal visitas virtuales de 360 grados a la Alcazaba y a Gibralfaro, que son nuestros monumentos más visitados. Nuestros teatros además están mostrando una selección de lo que ha pasado recientemente por allí, con galerías de fotografías, funciones completas, teatro, jazz, obras infantiles y nuestros museos, tanto el Pompidou como la Casa Natal como el Museo Ruso, están difundiendo actividades y exposiciones. Quiero recomendar especialmente la exposición que inauguramos justo un día antes de cerrar por el coronavirus. Se llama De Miró a Barceló, un siglo de arte español. La podéis ver con imágenes y detalles de obras de artistas. Y en cuanto que todo esto pase, al Museo Pompidou a verla a todo el mundo, que merece la pena. También quiero recomendar la exposición en el Museo Thyssen de Lutoulouse-Lautrec y el Circo, o para los más pequeños, la exposición de Cine y Emociones en el Centro de Arte Contemporáneo, en la Sala de la Coracha. También el Museo MIMA, Museo Interactivo de la Música, ofrece contenidos muy pedagógicos y muy amenos que sería imposible resumir en un solo vídeo. Tenemos además una iniciativa maravillosa en la red de bibliotecas con la unión de micro relatos y de dibujos. Si preferís navegar por la historia, hemos puesto a vuestra disposición una amplia oferta para que podáis navegar por los dibujos, los cuadros, etc. del archivo. Todo esto lo han preparado los trabajadores en tiempo récord. Y podéis dirigiros a todos estos contenidos en la web del Ayuntamiento con el hashtag Quédate en Casa. Gracias por consumir cultura.